Soy la pregunta del millón Siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir Si yo no te voy a oír No me entiendes Y nunca seré lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer Niño y hombre puedo ser No me uses ni apartes de ti Viví como alguien aprendió Lo que nadie me enseñó No me entienden No estoy aquí Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que nosotros seguir siempre así ¿Por qué Dios tendría que cambiar? Nadie más lo va a intentar Y no entienden que sigo aquí Y tú ves lo que ellos nunca ven Te daría el cien por cien Me conoces y ya no hay temor No mostraría lo que soy Si tú vienes donde voy No me alcanzan Si eres mi amigo mejor Que se habla del mal y el bien Yo no soy lo que ven Todo mundo durmiendo Y yo sigo soñando Porque sus palabras susurran mentiras Que nunca creeré Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que nosotros por ellos por mí Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Estoy solo y sigo aquí Solo yo estoy aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí